Una nota solidaria con una colega que está atravesando dificultades en su estado de salud. Se trata de Marina Pérez Botel, periodista reconocida, inclusive anduvo por acá por este canal también en su tiempo de trabajo. Está con algunas dificultades y por lo tanto necesita de la solidaridad de nuestra comunidad para atender y lograr tener alguna respuesta a una problemática que hoy les genera dificultades a la hora de caminar. Ella misma explicaba su problema y además este pedido que hacemos absolutamente a todos los vecinos de la ciudad. Yo tengo una enfermedad de base que es el factor reumatoideo activo desde los 13 años, ahora tengo 40. La artritis reumatoidea y el lupus eritematoso sistémico. Primero eso desde ya te trae problemas, que tenés que lucharlo toda la vida y son enfermedades costosas. Lo que no me esperaba era que se produjeran, bueno, 5 hernias de disco, adherencias que se formaron, que están presionando el canal medular. Y que eso es lo que produce semejantes dolores que vengo ya tratándolos desde hace un año y medio hasta llegar a este punto de necesidad de ser intervenida para poder caminar. Porque realmente una persona joven que esté en silla de ruedas no es lo ideal. Yo tengo otro sueño para mi vida, ¿no? Mi hija siempre ha sido activa. Y bueno, sinceramente ahora tengo que agradecer porque también se dio la ayuda. En un momento donde se necesitaba del hospital que ellos me han dado la mano hasta donde se pudo. Pero ahora llegó otra ayuda que tengo que agradecer. Tenés un profesional que justamente ha tenido un gesto terrible y es poder intervenirte, ¿no? De manera, sin cobrarte nada. La verdad que sí. La verdad que sí porque por circunstancias de la vida, ¿no? Muchos trabajamos y no tenemos obra social o no la activamos o lo que fuera, ¿no? Y el doctor Roberto Sabino, que es especialista en dolor, ha tenido este gesto solidario realmente que hay que agradecer. Y después estaba donde se hace la intervención. Y la verdad que ahí agradezco al doctor Juan Gabriel Seleme. Que ha puesto a disposición la clínica del Valle. Así que se va a poder hacer lo antes posible. Eso me da mucha esperanza. Porque debo decirte que uno con este tipo de enfermedades, cuando sos joven y quedás así postrada, te deprimís mucho. Pero cuando vas encontrando soluciones así, decís, bueno, realmente hay que salir adelante, hay que luchar. Así que ese agradecimiento para ambos, el doctor Sabino y el doctor Seleme. Decías ahora justamente pedir, uno cree en esto de que si uno da también recibe en algún momento cuando lo necesita. Y es pedir la colaboración de la comunidad porque si bien ya está esto justamente cubierto lo que es el médico, el profesional que va a intervenirte como la clínica, hay que comprar unos insumos también para la operación. Claro, es lo mínimo. Es lo mínimo comparado con la infraestructura de la clínica y la experiencia que tiene este médico. Es una lisis de RACS, de adherencias. Entonces no es un bloqueo simple, es algo más específico. Sí, está el número de cuenta para los que quieran colaborar, porque después supongo que viene una etapa de rehabilitación. Lamentablemente veo que la salud pública va a seguir en estas condiciones un tiempo por lo menos y yo necesito de realmente medicaciones y de poder continuar con una rehabilitación. Va a llevarme bastante tiempo, pero bueno, lo que sea viene bien.